¿Qué onda chavos? Soy Luna y en el video de hoy vamos a hablar de un nuevo tema aquí en Misterios Misteriosos Pero antes de empezar con el video de hoy tengo que darles un hermoso mensaje Como ustedes saben siempre pongo como que música en los videos, como al final de los videos también en el canal de Luna Latuna Beauty Y muchas veces me han preguntado como que canciones utilizo Y pues yo asumo que les gusta mi música, espero Y el día de hoy quiero recomendarles un grupo que tal vez les guste si tienen como que gustos similares que se llama Emisor Clandestino Ellos de hecho son los patrocinadores de este video Y la verdad es que decidí como que sí anunciarlos aquí Porque su música sí está chida, yo diría que es como que rock con mezclas de pop Es como que todas las letras de todas las canciones son bastante diferentes así que no sabría definirlo como un género únicamente Y pues el concepto musical es bastante interesante, si a ustedes les gusta como esta música y en español pues les recomiendo que escuchen su música Recuerden que cualquier persona que se atreva a patrocinar videos acerca de asesinos seriales pues merece apoyo Y bueno les voy a dejar en la descripción como su canal, toda la información acerca de este grupo y también al final del video Y obviamente pues si les gusta la música, después de checar su canal, etc. pues por favor suscríbanse Porque tienen bastante talento y la verdad sí estaría muy chido que los apoyáramos Así que después de este pequeño corte comercial ahora sí vamos a hablar del tema de hoy que es Richard Ramírez También conocido como el acosador de la noche o el depredador de la noche Su verdadero nombre era Ricardo Leiva Ramírez Muñoz Y él fue un asesino en serie que atormentó la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos Se conoce que mató a alrededor de 14 personas y digo se conoce porque esos fueron los crímenes que sí se le pudieron como que poner a su nombre Y esto sucedió en los años de los 80's, específicamente entre 1984 y 1985 La ciudad de Los Ángeles fue aterrorizada por completo por esta persona La cual no tenía un patrón específico de persona a quien asesinaba ni un patrón específico de cómo lo hacía Además que no servía mucho si estabas indefenso o no porque él podía entrar a tu casa Fue uno de los casos más sonados en Estados Unidos y también uno de los nombres más importantes en cuanto a asesinos en serie Además que una particularidad de este hombre es que como muchísimos asesinos tuvo como un gran fandom Hubo muchísimas chicas que le escribían y de hecho se llegó a casar con una de las chicas con las que se escribía Esto no es poco común en asesinos seriales que tengan fans y que tengan chicas que los persiguen Pero yo diría que este chico que es Richard Ramírez es uno de los principales O sea es como que impactó muchísimo a la juventud en ese entonces Así que vamos a hablar de su vida Obviamente como la mayoría de los asesinos él tuvo una vida bastante fuerte Claro que como hemos dicho anteriormente yo no creo que eso justifique las acciones que después cometen Pero su infancia no fue tan normal Él de hecho tiene orígenes mexicanos y su padre que era mexicano Lo golpeaba y abusaba físicamente de él, de sus hermanos y de su madre Sin embargo todas estas golpizas no fueron lo que le proporcionaron la epilepsia que tuvo durante varios años Sino más bien que se golpeó en un columpio según lo que se conoce Pero creo que una de las influencias principales en su vida fue su primo Mike Es decir Miguel Ramírez el cual había estado en la guerra de Vietnam Entonces cuando él regresó de la guerra de Vietnam Obviamente un chico como Ramírez que estaba pues en su adolescencia tenía mucha curiosidad de cómo era Y pues creo que saben a qué me refiero cuando digo que no es como la experiencia más bonita del mundo Haber estado en una guerra Sin embargo esto no detuvo a Miguel Ramírez Es decir el primo de Richard Ramírez De contarle todas las experiencias violentas en las que estuvo Además de mostrarle diferentes fotografías en las que salía violando mujeres Matando gente Cuerpos completamente destrozados Fue en esta edad aproximadamente que él y su primo acostumbraban reunirse a fumar marihuana Y a conversar acerca de estas historias súper violentas Que quizás una persona de su edad no tenía como la edad para comprender que estaban mal Y de hecho él muchas veces le enseñó como tácticas Como para usar armas o como para poder matar a alguien con diferentes objetos Esto de alguna manera lo veía él como defensa personal Pero pues todos sabemos cómo terminó Y uno de los puntos más cruciales de la vida de Richard Ramírez Al menos en su adolescencia Es el hecho de que presenció el momento exacto en 1973 Cuando este primo suyo asesinó a sangre fría a su propia esposa Se dice que él de hecho le disparó con una escopeta Y Richard estaba tan cerca de la escena que a él incluso le salpicó la sangre Esto es algo como muy específico Pero es algo que él ha contado Es algo que se conoce como que en su familia Y Richard Ramírez nunca ha dicho si esto como que le agradó O si realmente fue algo que le dio miedo en el momento Pero creo que definitivamente podemos decir que le afectó Además que fue en esta etapa De hecho a partir de los 9 años que tenía tendencias a robar Pero fue en su adolescencia que empezó a tomar algunas drogas Que pues obviamente empezó con la marihuana Pero se fue yendo a drogas mucho más fuertes Y fue así como él comenzó a tener obviamente algunos problemas psicológicos Y esto lo llevó a sus crímenes Es aquí cuando la vida de Richard Ramírez comenzó a tener como un giro inesperado O más bien no inesperado pero que muy fuerte Consideró que todos los crímenes o todos los asesinos que hemos visto Como que van escalando poco a poco Como de que tal vez un día golpeó a una mujer Y el otro día hizo una cosita más y más Y fue escalando Pero yo digo que con Richard Ramírez la razón por la que me parece muy interesante Es que no fue como que escalando poco a poco Se fue de robar a directamente asesinar Ahora él tuvo como dije 14 víctimas comprobadas Y no me voy a poder platicar como de cada historia de cada persona Pero sí les voy a explicar algunas de las cosas que él hacía Para empezar se le otorgó el nombre de The Night Stalker O el acosador de la noche, el depredador de la noche Porque por lo general solía atacar pues por la noche Cuando las puertas, las casas estaban cerradas Y él lograba meterse por ventanas o por las mismas puertas De las primeras víctimas que tuvo fue una pareja ya algo mayor O sea un hombre de 64 años y su esposa de 44 Y él lo que hizo fue entrar a la casa Y le disparó al señor y luego a la señora mutiló por completo Básicamente la apuñaló varias veces e incluso le sacó los ojos Ahora sus crímenes no eran perfectos Pero hay mucha discusión si no eran perfectos a propósito O si simplemente era muy idiota como para no esconder la evidencia Pero de las principales pruebas que se tuvieron al principio de este hombre Era que dejó como la huella de su zapato en el patio de esta casa O sea y era según la policía era un zapato como muy específico No sé si se referían a que no era un zapato muy común Pero esa suela tenía como un patrón dibujado muy específico Y podían buscarlo Después de que hubo otros asesinatos en el área Se dieron cuenta que de nuevo encontraban ese mismo tipo de calzado en la escena Además que encontraban de repente las balas Y se daban cuenta que era del mismo tipo de arma Y ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta que no eran asesinatos separados Sino que era un asesino serial Otra de las cosas que les puedo contar acerca de Richard Ramírez Es que cuando entraba a las casas también a veces elegía anciana Y lo que hacía es que entraba De repente si había alguien más con ellas las amarraba De vez en cuando se robaba las pertenencias de las personas O sea su dinero y sus joyas Y sus joyas tengo entendido que incluso O sea después de robarlas se las mandaba a sus familiares como Sabes como si fueran un regalo Lo cual no entiendo O sea si ellos sabían que el tipo vivía básicamente en la calle Y que no tenía ningún trabajo Pues de dónde crees que sacaba esas joyas No leía en ningún lado que la familia pues hablará nada de eso Pero hubo una instancia en la que comenzó incluso a violar a las mujeres Y él no tenía como un patrón específico Que es lo que hizo que los crímenes fueran tan difíciles de resolver El hecho de que no tenía un tipo específico O una víctima, un patrón de víctima específico Sino era quien se encontrara en la casa Lo violaba y lo mataba Y en esta ocasión que entró a la casa de una pareja china Que de hecho ya eran mayores de edad O sea muy muy mayores Al esposo lo asesinaron Y a la esposa simplemente la amarraron La torturaron y la violaron Era una señora de 63 años Pero por alguna razón la dejó viva Ahora esto siento que va a ser muy importante En el análisis psicológico Pero hasta ahí voy a decir en este momento Creo que era una persona tan enferma Que incluso se metió a la casa de dos personas De dos hermanas Y de hecho una de ellas era discapacitada Y aún así intentó violarla Igual a las dos las golpeó con un martillo hasta matarlas Y después antes de irse Agarró uno de sus lápiz labiales Y comenzó a dibujar un pentagrama en la pared Esto es otro punto que vamos a tocar más adelante Pero él tenía ya como esta firma De poner un pentagrama pintado Incluso no le interesaba si había niños en la escena Tengo entendido que nunca abusó de ningún niño Pero por ejemplo hubo una ocasión En la que violó y torturó a una mujer Mientras encerró al niño en el clóset Y estamos de acuerdo que eso igualmente O sea puedes escuchar lo que está sucediendo También de repente oscilaba en el hecho De que les cortaba la garganta a sus víctimas Las dejaba desangrando Les sacaba los ojos Las golpeaba martillazos Si se fijan tenía como varios métodos Para asesinar a alguien Y eso fue lo que hizo que la investigación Tardara algo de tiempo Otra de las cosas que hacía Además de robar sus cosas Es que de hecho también Comía de los refrigeradores de las personas De hecho se sabe que en varias ocasiones Antes de violar a las mujeres En específico un caso Que sucedió el 24 de agosto del 85 Básicamente entró de nuevo A la casa de un matrimonio En este caso la mujer tenía 27 años Les digo no tenía un patrón con las ancianas Ni nada así Y la violó Y hizo que ella jurara Que amaba a Satanás Yo no sé Si él realmente era satánico O satanista O luciferiano Que son cosas muy distintas Por cierto Pero de alguna manera Siento que lo hacía más Por un deseo de poder Como de humillar a la otra persona Especialmente si era una persona Que era cristiana Pues creo que es como Lo más fuerte que le puedes hacer a alguien Mientras hace un crimen de ese tipo Sin embargo A esta mujer la dejó viva Entonces cuando él se fue Y robó su auto Ella pudo dar la descripción De Ramírez a la policía Y a partir de esto Lograron tener este dibujo Que es un retrato Hablado de él Debo decir que no se parece Mucho a Richard Ramírez Entiendo que de alguna manera Pues si estás en esa situación A lo mejor Lo menos que estás pensando Es fijarte en cada detalle Del rostro de alguien Pero No se parece para nada a él El caso es que Obviamente en las noticias Que ya estaban investigando A Richard Ramírez Comenzaron a mostrar Esta camioneta naranja Y cuáles eran las placas Entonces todas las personas Estaban alerta Para saber Pues quién era esta persona A ver si encontraban El carro robado Entonces hubo un chico Bastante joven Que vio pasar la camioneta Y le informó a la policía De dónde estaba más o menos Les dijo que vio Las placas Y que son las mismas Entonces la policía Ya tenía como que Una búsqueda Pero obviamente Pues Richard Ramírez Abandonó el carro Pero ellos pudieron encontrar En el espejo Del carro Una huella digital Una únicamente De esas veces Que pues Tocas un espejo Y asumo como que Lo acomodas Y con eso Fue más que suficiente Para identificar Quién era esa persona Porque obviamente Como Richard Ramírez Ya tenía antecedentes Con algunos robos Etcétera Pues ya tenían Sus huellas digitales Entonces fue muy fácil De identificar El caso es que Richard Ramírez Ya sabía que lo estaban Persiguiendo Y fue un encuentro Bastante interesante Porque él básicamente Se fue corriendo Por toda la carretera Intentó Intentó robarse un auto Intentó meterse Una casa Pero había mucha gente Afuera Así que no lo hizo Y hubo un momento En el que vio A una mujer O sea Una mujer iba por aquí Él iba por acá Y decidió Que iba a ser Su víctima Y que le iba a robar Su auto Pero él no contaba Con que los vecinos Estaban alerta Y cuando lo vieron Intentando Robarse el auto Y la mujer Comenzó a gritar Ellos salieron A defenderla Y fue ahí Que de hecho Uno de ellos Lo golpeó Y como que Lo retuvieron Mientras llamaban A la policía Ellos pensando Pues que era un ladrón Y ya está Sin saber quizás Que era uno De los asesinos Más buscados De ese entonces Para ese momento Richard Ramírez Ya estaba básicamente Rodeado Con más de 40 patrullas 7 helicópteros Todos intentando Encerrarlo Mientras un montón De gente O sea Un océano De personas Estaban alrededor Como pues Obviamente O sea Ellos Obviamente Cuando ves a alguien Que pues lo están golpeando Pues todos van como En bolita A ver qué onda Y te dicen Que es un ladrón Pues claro Que vas a estar ahí Reteniéndolo A lo que llega la policía Pero luego llega la policía Y te dice Ah es Richard Ramírez Él lleva dos años Matando gente Es un asesino en serie Gracias por encontrarlo Entonces imagínense Ya habían tenido A Richard Ramírez Ya lo habían detenido Lo metieron al carro Todos estaban viéndolo En serio Es una escena Tan de película Es muy muy extraño Y bueno Fue en julio De 1988 Que se empezó A juzgar Su caso Y ahora en el juzgado Él tenía Bastantes Actitudes De repente Como les digo Él tenía muchas Fangirls Entonces iban a verlo Y él se volteaba Y las veía Y o sea Casi Siento que es de esas personas Que se creía Super rockstar Por ser un asesino serial Pero bueno Él básicamente Se la pasaba Siendo bastante grosero En los En los juicios De repente Decía Hail Satan Que es como Viva Satanás Se rayaba En la mano De aquí Como un pentagrama Era una persona Que sí estaba Mal de la cabeza Y fue El 20 de septiembre De 1989 Que se le encontró Culpable Por 14 asesinatos 5 intentos De asesinatos Y 11 abusos sexuales Y fue El día 3 de octubre Del mismo año De 1989 Que se le encontró Culpable Creo que No es algo Que pudiese negar De hecho No he visto Que lo niegue Cuando estaba en el jurado De repente Decía que no lo había hecho Pero después Decía como De que maté a tanta gente Y me gustó Ver la sangre O sea Sí estaba Muy mal de la cabeza Y bueno El jurado Básicamente Votó Por la pena de muerte Sin embargo Esta pena de muerte Nunca se concretó No estoy muy segura Por qué Lo que sí sé Es que no En todos los estados De Estados Unidos Es legal La pena de muerte Sé que hubo un tiempo En California Que sí era No estoy segura De por qué No pudieron Simplemente Llevarlo hacia allá Y pues matarlo Pero Richard Ramírez No murió de eso Él murió Por una insuficiencia Hepática Y no fue hace mucho Fue de hecho En California El 7 de junio Del 2013 O sea No lleva mucho Que falleció Él básicamente Llevaba más de 23 años Condenado a muerte Y esperando Su sentencia Y fue así Como el legado De Richard Ramírez Terminó Ahora Datos curiosos Uno de los datos Que más me pareció Interesante Es que hubo Una persona Que dio información Para encontrar A Richard Ramírez Antes de Lo que sucedió Del retrato hablado Y todo eso Este fue un hombre Llamado Alejandro El cual dice Que conoció A Richard Ramírez Porque los dos Eran jornaleros Y estaban En una camioneta Juntos Y él lo que decía Es que cuando se transportaban Él se daba cuenta Que cuando él Como que salía De la ciudad O salía del lugar Donde O sea De sus horas De trabajo Se conectaba mucho Como con las horas Con los días En los que sucedían Los asesinatos Y también se dio cuenta Que muchas veces Él vendía ciertas cosas Como les digo Robaba joyas Y todo O pertenencias De las víctimas Y se daba cuenta Que igual se ligaba Con esto Y que no tenía Mucho sentido Como de dónde Lo estaba sacando O sea Yo imagino Que igual Él pensó Que haya sido Un simple ladrón Y pues Él le dio Esa información A la policía Pero él solo Sabía que se llamaba Richard Entonces Cuando él dijo Pues se llama Richard Y después Pasó lo de la huella Dactilar Dijeron No pues Si es Richard Ramírez El Richard Ramírez Que estamos buscando Desde hace tiempo Lo extraño Es que obviamente Cuando hay algún tipo De caso así Suelen dar Una recompensa Por la información Que des Que te dé Alguna pista De dónde está El asesino Y de hecho La recompensa Eran de 6 mil dólares En ese entonces Entonces este hombre Que se llama Alejandro Jamás Volvió O sea Jamás reclamó Su recompensa Jamás volvió A salir a la luz Se le ha intentado Se le ha intentado Contactar Se le ha intentado Buscar No se sabe Si está vivo O muerto Básicamente Desapareció Por completo Su familia Desapareció Por completo Entonces a mí Me parece muy extraño Porque ahí piensas No como de que Que les pudo haber pasado Porque conociendo Sabes No puedes ni siquiera Decir que es como Protección a testigos Porque él nunca fue testigo De cuando mató a alguien O cuando robó algo Pero a mí me parece Muy interesante Como de No sé Si él no sabía Que había una recompensa Lo cual me parece Como que imposible Porque si sabía De las noticias Sabía de la recompensa Pero me pareció interesante Así que lo decidí agregar Otro dato interesante Es todo el tema Del satanismo Que él ponía pentagramas Y decía Hell Satan Cuando iba A la corte Etcétera Y de hecho Hubo un chico Que como les digo A las personas Que están en la cárcel Les permiten Tener pen pals Que es como Tener amigos Por correspondencia Y había mucha gente Que le escribía Y que él les escribía También a ellos Y hubo un chico Que se escribían Que de hecho Lo encontré en Reddit Y él dice Que hasta el día De su muerte O sea Hasta la última vez Que habló con él Él seguía diciendo Que él era satanista Ahora quiero decir Que no todas Las religiones Que tengan que ver Con Satanás O con Lucifer O con Baphomet Son la misma Y también hay muchos cultos Que no son satanismo Pero que le rinden Culto a Satanás Entonces nadie sabe Como a ciencia cierta Que predicaba Richard Ramírez Aunque hay muchas especulaciones Él nunca dijo Como de que soy De tal religión O de tal Secta O culto En específico Y de hecho Como les digo Había mucha gente Que le escribía cartas Y hay una chica En YouTube Aquí en YouTube Que hasta la fecha Tiene videos De las cartas Que se escribía Con Richard Ramírez Esta es una chica Que les voy a dejar Su canal también En la descripción Y me parecieron Bastante interesantes O sea me los vi todos Y te empieza a mostrar Como todo lo que dice Los dibujos Que hacía Richard Ramírez Y la verdad es que No van a encontrar Nada incriminante No habla de sus crímenes No te va a confesar Nada nuevo Pero sí Es muy extraño Porque habla Como una persona regular O sea Es como que Si no sabes Que es un asesino A través de sus cartas No muestran nada de eso Lo cual Me parece muy interesante Si a ustedes Les gustaría saber Más a fondo Como de su personalidad Pues sí Pueden ver esos videos Así que Análisis psicológico Creo que Lo más interesante Acerca de Richard Ramírez Como les he dicho Es que no tenía Un patrón Yo no puedo justificar Obviamente Que una persona mate Porque su mamá Lo trataba mal Entonces creció Con un odio Hacia las mujeres Y ahora mata mujeres Pero sí considero Que tiene como más sentido Como que Puedo ver la relación ahí Con Richard Ramírez No hay un patrón En específico De persona A la cual Él asesinaba Mataba hombres Mujeres Ancianas Jóvenes Violaba Mataba con martillos Con cuchillos Con lo que sea Que se encontrara En la casa Yo creo que me parece Bastante interesante El pensamiento De Richard Ramírez En cuanto al bien Y al mal Él en varias ocasiones Hace declaraciones Como de que Todos tenemos maldad Dentro de nosotros Y él pensaba Y él pensaba Que todos los seres humanos Teníamos la capacidad De matar a alguien Creo que hasta Cierta manera Él tenía ideas Como muy interesantes En algunas de ellas Sí pienso Como de que Yo creo que sí Pero no O sea Técnicamente Sí Cualquier persona Si está en peligro En riesgo Pues tu instinto Tal vez Si te fueran a hacer algo Pues tu instinto A lo mejor sería Defenderte Tal vez Si le fueran a hacer algo A tu hijo O a tu hija Pues si tu instinto Es protegerlo Cueste lo que cueste Pero creo que Él tenía como una manera De justificar Sus acciones Lo cual me parece Que le quita todo valor A cualquier argumento Inteligente que haga De cierta manera Creo que Él se creía Más inteligente Que la policía Y esto lo digo Porque muchas veces Pues como les digo Dejaba huellas En el lugar Y dejaba gente Viva O sea Dejaba testigos Y se iba Y creo que Yo no creo que esto Lo hiciera como Porque no sabía Que iban a poder Decir algo Sino porque Él pensaba Que sin importar Que tuvieran retratos Hablados de él Sin importar Que la gente Supiera quién es Que nunca lo iban a encontrar Creo que de alguna manera Se sentía mucho más poderoso Que la policía Y que a partir de que vio Que le estaban dando Muchísima publicidad En la televisión Yo creo que eso le agradaba Porque yo veo Como una actitud Como muy egocéntrica De su parte Y puedes verlo En el jurado Y en las entrevistas Que ha hecho Como se mueve Llega con lentes Llega súper arreglado Como si fuera una celebridad Y yo creo que si hay alguien Que puedes decir Que se romantizó Se glorificó a sí mismo Es Richard Ramírez Creo que de alguna manera Le gustaba muchísimo La fama Y la atención Que estaba ganando Incluso hay una entrevista En la que El entrevistador Le dice algo así Como que ya estás al nivel Como de Charles Manson Y de Ted Bundy Y obviamente lo dice Como de manera negativa Pero el tipo sonríe O sea Yo siento que en serio Le gustaba El tener Fangirls Y ir a los jurados Y que le gritaran Cosas bonitas Y voltear Y hacerles miradas A las chicas Que iban a verlo Y encontré De hecho Un cuestionario Que él realizó Y hubo unas cosas Que me llamaron la atención Es como un cuestionario Como de Personalidad No sé Como de cosas curiosas Acerca de él Que él realizó Y le preguntan ¿Cuál es la manera perfecta De pasar una cita? Y su respuesta fue Beber ron En un cementerio Bajo la luz de la luna Descríbete a ti mismo Asshole Que es como Imbécil Idiota Y me siento orgulloso Si te gusta una chica ¿Cómo logras Que esa chica Te note? Y dice Saco mi arma No sé Si se refiere Literalmente su arma O es como que Albur Su arma Pero Creo que Con esto Con esto Quiero probarles Que en serio Siento que tenía Un aire de grandeza Muy grande Como de poder Yo siento que La mayoría de las violaciones Se deben Al instinto De soy más que tú De poder De humillar Y de Sentirte como Más poderoso Manipular Control Que es básicamente Lo que él Hacía en varias De sus entrevistas La mayoría De los asesinos Son muy buenos Manipulando a las personas Y él Aunque no era La persona más Amable Del mundo Yo creo que sí Logró convencer A varias chicas Que era una buena Persona Porque como dije Incluso se casó Con una de las chicas Con las que se escribía Y ella incluso Llegó a decir Que si Que el día Que a él Lo mataran Pues en su pena De muerte Que nunca pasó Que ella se iba a suicidar Hay un punto Que él Toma mucho Que es el hecho De que Si la gente Que todo mundo Tenemos Maldad Dentro de nosotros Y que todo mundo Podemos matar Y Siento que eso Se resume Como en el En el hecho De que si fuera legal Asesinar a alguien Más gente Lo haría O sea Que los asesinos Que conocemos en serie Solo son personas Que no se dejan guiar Por esas leyes Pero que realmente Hay muchos asesinos Seriales Acá Cerca de nosotros Y a mí me parece Una premisa Muy interesante Porque de cierta manera Creo que es verdad Y creo que es por el hecho De que si tú Por lo regular Si una persona Le da La opción De lastimar A otra persona Por lo regular Lo va a hacer Yo no soy muy fan De Marina Abramovic Y he criticado Muchas cosas Acerca de ella De hecho No la apoyo Para nada Pero ella hizo Un experimento En un performance Que me pareció Muy interesante En donde ella Se puso Completamente Pues así Como Vigilita Tieza Completamente Inmóvil En una sala Y puso Un montón De objetos Con las cuales La gente Les podía hacer cosas Puso Rosas Puso Plumas Puso Puso cosas Bonitas Como que Con lo que Pudieras Acariciarla Con lo que Pudieras Tocarla Pero también Puso Algunas cosas Punso Cortantes Y después De un tiempo Las personas Hacían cosas Bonitas Y después De un tiempo Que se dieron cuenta Que realmente No reaccionaba Comenzaron A Cortarla A Picarla Con las Con las Espinas De las Rosas Y a Lastimarla A Morderla O sea Y ahí te das cuenta Que yo creo Que de cierta forma Es verdad Que Las leyes Están ahí Pues precisamente Porque hay gente Que está mal de la cabeza Y puede que tú O yo No haya eso Pero sí creo que hay gente Con mucha maldad Dentro de ellos Y a lo mejor Si no existieran Esas leyes Pues Sí habría muchísimos Más asesinos Seriales Sin embargo Es Richard Ramírez Y como siempre digo En mis videos Es un asesino No lo pelen Así que ¿Cuál es mi conclusión? Yo creo que De cierta manera La manera en que Richard Ramírez Se comportaba Era bastante Interesante Siendo que No hay ningún Otro asesino Que me dé tanta Molestia Más que él Claro que Ha habido muchísimos Que incluso Matan niños O que Abusan de niñas Pero Pero siento Siento que Como una persona Como él Que su único Propósito Es matar Sin importar Que Sin importar Que tengas Cerrada la puerta La ventana Sin importar Quién seas Cuántos años Tengas Nada Siento que Es como una De las personas Más peligrosas Del mundo Siento que A diferencia De Charles Manson O Ted Bundy Yo sí pondría A Richard Ramírez Por encima De esas dos personas Al menos En el nivel De maldad Y de enfermedad Porque A pesar De que Los otros Dos Son como Muchísimo Más conocidos Yo diría Que Richard Ramírez Es de los pocos Que yo puedo decir No No hay una Explicación Lógica A lo que Estás haciendo Y no creo Que aquí O sea Es que no te puedo ver Como víctima De ninguna manera Así que bueno Chicos Me gustaría saber Ustedes Qué piensan Acerca de Richard Ramírez Me gustaría saber Ustedes Qué opinan De todo este tema De que Toda la gente Es mala Por dentro Yo la verdad Yo no creo En un por dentro Yo creo que Si eres malo Eres malo Si eres bueno Eres bueno Yo no creo Que haya un En lo más profundo De ti Yo creo que Si en lo más profundo De ti Eres bueno Y decides ser malo Eres malo Fin Así que Quisiera saber Ustedes Qué opinan Me gustaría Que me dijeran Qué otro caso Les gustaría ver Aquí en Misterios Misteriosos Y antes de terminar De nuevo Les quiero recomendar Que vayan a ver El canal Que les mencioné Al principio Que es Emisor Clandestino Se los voy a dejar Ahorita Para que se suscriban Para que vayan A checar el canal Y todo eso Les recomiendo De hecho Muchísimo Que escuchen Su música Que lo chequen Decidan Por ustedes mismos Y eso sería Todo por el video De hoy Adiós Serial killers Do on a small scale What governments Do on a large one They are a product Of the times And these are Bloodthirsty times Even psychopaths Have emotions If you dig deep enough But then again Maybe they don't Do you have emotions Richard No comments They choose Not to Not because They are morally superior As they so commonly claim But because They are imprisoned In a way About responsibilities Commitments Beliefs and sentiments Richard And that would Rind